Ahora nos vamos en vivo y directo a la Asamblea Nacional Constituyente. Establecemos el presente contacto informativo desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el día de hoy el gobierno venezolano hará la presentación del Plan O.P. 2021. Apreciamos a través de las imágenes hace pocos minutos lo que era la llegada del presidente del Poder Constituyente, Diosdado Cabello, una de las autoridades que va a estar presidiendo este importante evento que se va a desarrollar el día de hoy acá en la Asamblea Nacional Constituyente, donde van a estar participando además los vicepresidentes sectoriales, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien va a desarrollar la presentación de lo que será el presupuesto para el año 2021. Recordemos que el pasado 14 de octubre el vicepresidente de Planificación consignó precisamente ante esta Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de presupuesto y el plan operativo anual para el año próximo para su aprobación definitiva, que se va a desarrollar en efecto este jueves 29 de octubre. Informaba en esa oportunidad el vicepresidente de Planificación que este presupuesto está diseñado precisamente al fortalecimiento o con miras al crecimiento de los sectores de áreas estratégicas como la salud, la ciencia, la tecnología, la educación, así como la expansión de las fuentes de ingreso. Año tras año el gobierno venezolano destina más del 75% de ese presupuesto anual de la nación a la inversión social, a la protección de los derechos esenciales del pueblo venezolano. A esta hora vamos a escuchar parte de lo que es el sonido ambiente y lo que se puede apreciar acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. No, no, hay que preguntarles a Fidel. No debería, no debería, ¿eh? No debería. Para disciplinar o yo. ¿Verdad, Máñez, que es raro? Agradezco a usted que se daba a propósito de lo que es el año 2021, contempla la generación de mecanismos para garantizar ese desarrollo de nuestro país en los próximos años para... Vamos a escuchar parte de lo que se aprecia acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero como no hay, entre ellos están muy peleados como para ponerse de acuerdo, entonces actúa la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Señor secretario, si es tan amable verificar el quórum... Si hay quórum, presidente. Se declara abierta esta sesión. Se declara abierta esta sesión. Viene también el presidente del Banco Central. Secretario, por favor, si es tan amable, déle lectura a la propuesta, al orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 29 de octubre de 2020. Punto uno. Proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero para el año 2021. Proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2021. Y proyecto de plan operativo anual para el año 2021. Segundo punto. Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2021. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada. Aprobada. Ya nuestra vicepresidenta está allí y le voy a pedir a dos constituyentes, a Loa, ¿dónde está Loa? A Loa y a Marca Gerardo, que está elegantemente vestido. De valera para el mundo. Adelante. Que la acompañen, por favor. De valera para el año 2021. Les decía también que uno de los mecanismos con los cuales fue elaborado precisamente este presupuesto es siguiendo esos principios jurídicos establecidos en la reciente Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y Garantía de los Derechos Humanos presentada por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros ante este poder constituyente. Y en medio, además, de un escenario de guerra económica impuesto al país por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y hablando precisamente de la Ley Antibloqueo, decía el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esa oportunidad, cuando hizo la propuesta de esa Ley Antibloqueo, que esta guerra económica, comercial, financiera, impulsada por Washington, con años específicos desde 2014 hasta 2020, el Estado venezolano registró un reverso, una pérdida del 99% de los ingresos en divisas, es decir, de 50 mil millones, alrededor de 400 millones de dólares anuales, que sin duda golpeó la economía de nuestro país. Estas agresiones económicas han limitado el acceso a las divisas necesarias para adquirir alimentos, medicinas, insumos, materias primas esenciales para el desarrollo de la actividad económica en la nación, incluso insumos médicos para atender a la población durante la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, ante este escenario de agresión, de medidas coercitivas, el gobierno venezolano ha buscado alternativas para no desamparar al pueblo venezolano y seguir garantizando sus derechos esenciales. Les recuerdo a nuestros amigos televidentes que nos encontramos en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el día de hoy el gobierno venezolano va a realizar la presentación del presupuesto anual de la nación para el año 2021. Y como parte de este contexto, explicaba de lo que es la ley antibloqueo, principios jurídicos fundamentales para la elaboración de este presupuesto que va a permitir, entre otras cosas, defender a Venezuela de estas agresiones externas y económicas y proteger a los ciudadanos y permitir el ejercicio del derecho soberano al desarrollo. Estamos a la espera de lo que es el ingreso de la vicepresidenta ejecutiva de la República del C. Rodríguez. Ya la vemos a través de las imágenes, acompañada a través de los dos constituyentes que fueron comisionados para recibirla y traerla acá al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos allí el saludo, la extensión de mano con las autoridades del Poder Constituyente, específicamente el presidente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya se encuentran las autoridades que van a estar presidiendo esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente este jueves 29 de octubre. Bienvenida nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, que fue presidenta de esta Asamblea Nacional Constituyente desde el momento de su instalación. Acompañan a nuestra vicepresidenta Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación. El constituyente Aristóbulo Icturis Almeida, vicepresidente sectorial para el desarrollo del socialismo social y territorial. General en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Freddy Ñañez, vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo. Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Estaba cumpliendo años, Reverol, ayer. Feliz cumpleaños, hermano. Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela. Henry Silva, presidente de Bancoex. Sohail Hernández Parra, primera vicepresidenta del Banco Central de Venezuela. Viceministro del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanza. Román Maniglia, Guillermo Lara, William Castillo, Cristian Hernández, Ricardo Sánchez, Jennifer Quintero y el compañero Larry Deboe, consultor jurídico. Gracias por estar aquí, compañera vicepresidenta. Y sin más preámbulos, estos espacios son suyos nuevamente para que usted les ponga al país nuestro presupuesto para el año 2021. Adelante. Gracias. Ya se dirige la vicepresidenta ejecutiva de la República para tomar la palabra y realizar la exposición de lo que contempla este presupuesto para la Nación del ejercicio financiero del año 2021. Presentes acá en el hemiciclo todos los vicepresidentes sectoriales, además de las autoridades del Poder Constituyente. Uno de los elementos fundamentales que están contemplados en este presupuesto, lo decía en su oportunidad el vicepresidente de planificación, es la ley anti-bloqueo. De inmediato vamos a apreciar. Les decía que fueron considerados esos principios jurídicos establecidos. Bueno, buenas tardes. Vamos a escuchar parte del... Queridos hermanos y hermanas constituyentes, Quiero dar particularmente un saludo muy especial a un hermano de la vida que encontré en esta revolución, un soldado del comandante Hugo Chávez, un soldado leal a nuestra patria y un soldado leal al presidente Nicolás Maduro. Me refiero a mi hermano Diosdado Cabello, presidente de esta Asamblea Nacional Constituyente. Me da una gran emoción, tengo que decirlo así, voy a quitarme el tapabocas. Me da una gran emoción estar hoy acá entre ustedes. Me embargan muchos recuerdos cuando dimos la batalla histórica por esta Asamblea Nacional Constituyente. Eran, querido presidente Diosdado Cabello, usted bien lo sabe, tiempos de violencia en nuestra patria, promovidas por los mismos sectores extremistas, antidemocráticos, que han intentado usurpar el poder en Venezuela. Y recuerdo cuando el presidente Nicolás Maduro, aquel primero de mayo de 2017, en plena avenida Bolívar, en ocasión del acto del Día del Trabajador, le dijo al pueblo de Venezuela, actívense como poder constituyente y salgan a defender la paz. Y así nos fuimos nosotros en una campaña, en medio de violencia, en medio de guarimbas extremistas, salimos nosotros a dar la batalla por la paz y por la soberanía de Venezuela. Y digo que muchos recuerdos me embargan, porque esa campaña culminó con el día de nuestra elección, donde los poderos creativos del pueblo expresados en esta Asamblea Nacional Constituyente se activaron y de forma milagrosa trajeron la paz, la tranquilidad para nuestro pueblo tan merecida. Fue un momento de gran emoción, de mucha reflexión sobre el significado del poder constituyente. Hoy, tres años más tarde, esta Asamblea Nacional Constituyente ha servido de ejemplo, se quiera o no se quiera, para los nuevos vientos de libertad en el sur. Y ahí está el pueblo chileno, en tiempos de constituyente. Ahí está nuestra hermana Bolivia, rescatando y recuperando la democracia popular, profunda, y rescatando al gran jefe indio del sur, al presidente Evo Morales. Desde acá, desde esta magna Asamblea Constituyente venezolana, con todos sus logros, con todos sus alcances, han estado allí en primera fila para decirle al presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela, ordene que aquí está el poder constituyente para garantizar, proteger y servir como escudo defensor de esta amada República Bolivariana de Venezuela. Muy recientemente, el presidente Nicolás Maduro acudió nuevamente a ustedes, a nosotros, los constituyentes, las constituyentes, a pedir una ley antibloqueo. En una coyuntura de mucho sacrificio para el pueblo venezolano, causado por los crueles extremistas que han promovido, han propiciado el cruel y criminal bloqueo contra Venezuela, contra el pueblo humilde de Venezuela, contra los más vulnerables de Venezuela, contra los más necesitados de nuestra patria. Y vino el presidente Nicolás Maduro a ustedes. Y quiero agradecerles porque no les tembló el pulso, no hubo miedo de por medio para decirle al país, cuenten con esta Asamblea Nacional Constituyente, que aquí estamos de pie para la defensa y la protección de la paz política, de la paz económica, de la paz social de nuestro pueblo. Hoy hemos venido, quiero saludar también a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, nuestra hermana Gladys Requena. Saludamos la presencia del presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega y su equipo del Banco Central. Me acompañan los vicepresidentes sectoriales de gobierno. Ayer decía el presidente Nicolás Maduro en una extraordinaria rueda de prensa internacional, nosotros sabemos dar la cara, nosotros damos la cara, y por eso hemos venido hoy acá para presentar a esta constituyente y al país el presupuesto del año 2021, el Plan Operativo Anual y la Ley de Endeudamiento, tal como mandata nuestros tiempos constitucionales y legales. Y hoy ante ustedes, Asamblea Nacional Constituyente. Este es un presupuesto que se ha elaborado en unas coyunturas, yo diría, extremas. La primera de ellas, la pandemia, que apareció a inicio del año 2020 y que nadie se imaginaba azotaría a la humanidad de la manera que lo ha hecho. Ya casi cerca de 45 millones de casos y prácticamente 1.200.000 fallecidos ha cobrado esta pandemia a la humanidad. Era apenas en los primeros días de enero, cuando escuchábamos de un virus, cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a compartir información con la comunidad internacional sobre este virus. No imaginaba la golpeada Venezuela por el bloqueo que le tocaría, en medio de las peores circunstancias causadas por el bloqueo criminal estadounidense y de sus gobiernos aliados, le tocaría también hacer frente a una pandemia de esta dimensión. La pandemia del COVID-19, como ustedes bien saben. Ya el presidente Nicolás Maduro venía estudiando esta situación, venía revisando los casos a nivel internacional y de forma muy temprana Venezuela, el presidente Maduro, declara la alarma constitucional y crea una comisión presidencial para el control del COVID-19. El pueblo venezolano sabe lo que hemos tenido que atravesar. Una pandemia en peores circunstancias que la mayoría de la comunidad internacional que puede acceder libremente a medicamentos, que puede acceder sin bloqueo a equipamiento para enfrentar la pandemia, que puede acceder sin mezquindad alguna a atender con todas las herramientas que se requieren esta pandemia. Nos tocó a nosotros, a este pueblo heroico, nos tocó una pandemia en medio del peor bloqueo criminal, que fue además recrudecido en medio de la pandemia como una muestra más del nivel de crueldad, del nivel de perversidad que tanto los mandantes en los Estados Unidos y aquí ellos, los crueles, se prestaron para pedir más sanciones contra Venezuela, más medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela en medio de la pandemia. Deben saber ustedes que Venezuela, para garantizar, como lo ha hecho de forma gratuita, millones de tratamientos a las personas que se han contagiado del COVID-19, ha tenido que hacerlo con un máximo esfuerzo financiero, primero porque nuestros recursos han sido bloqueados y confiscados de forma criminal e ilegítima, sin contar con los recursos financieros, pero además ideando rutas comerciales y logísticas a quienes nos proveen medicamentos para atender al COVID-19, sepan ustedes, en la India, en Asia, los llaman, está impedido vender medicamentos a Venezuela. Sepan ustedes que ese bloqueo criminal ha tratado de impedir que Venezuela se defienda frente a esta terrible pandemia que azota a la humanidad entera. En peores condiciones, pero ahí está la Venezuela ejemplar, la conciencia de nuestro pueblo, la disciplina de nuestro pueblo, que ha demostrado que somos un pueblo valiente, pero que también somos un pueblo con mucha responsabilidad cívica, con mucha conciencia social, y hemos atravesado momentos difíciles, sí, el impacto que tuvo para nuestro país, la forma criminal en que el gobierno de Iván Duque introdujo venezolanos contagiados a nuestra patria por caminos irregulares dominados por grupos paramilitares colombianos y grupos del narcotráfico colombiano. Y eso tuvo un impacto en los casos comunitarios en Venezuela a partir del mes de mayo, junio, julio, agosto, vivimos un crecimiento. Y el pueblo venezolano de pie, el presidente Nicolás Maduro guiando el trabajo de la comisión presidencial. Y un resultado realmente ejemplarizante cuando comparamos la pandemia de Venezuela, por ejemplo, su control con el cartel de Lima. Ejemplarizante. En medio de este bloqueo criminal, Venezuela hoy reduce sus casos, muestra una curva descendente y de control de las cadenas de contagio. Venezuela, a través de su fórmula del 7 más 7, a través del mecanismo de detección temprana de los casos, con la masiva realización de pruebas rápidas, de pruebas moleculares, de pruebas de antígenos. Y se convirtió Venezuela, aquí tengo una lámina, Venezuela entre los países con menos personas fallecidas del mundo entero. ¿Quién encabeza esta lista de personas fallecidas? Lo encabeza un país cuyo gobierno ataca y agrede a nuestra patria, Venezuela, desde el cartel de Lima. La encabeza Perú, España de segunda, Brasil de tercera, Bolivia, se acabó, se va la dictadura, de cuarta, Chile de quinta, se va Piñera, Ecuador de sexto, Estados Unidos de séptimo, y Venezuela de penúltima. Y Venezuela de penúltima. Aquí está, aquí habla nuestro modelo sanitario, aquí hablan nuestras misiones y grandes misiones sociales, aquí habla barrio adentro, alto, y pone de ejemplo a Venezuela en el mundo, aunque lo oculten las grandes transnacionales de la comunicación. Venezuela también de primera, entre los países que más pruebas ha realizado en el continente y en el mundo. Es un ejemplo nuestra patria. Aquellos quienes pretenden, quienes promueven, de que somos lo peor, como se atrevió a decir el sátrapa de Julio Borges, que nuestro pueblo era una lacra para el continente, Venezuela es ejemplo para el mundo. El pueblo venezolano ha dado muestras de grandeza en todas las circunstancias que se le ha planteado, en todos los retos, en todos los desafíos, y este año el mayor desafío, sin duda, para la humanidad, ha sido esta terrible pandemia, letal, mortal, que como bien decía el presidente ayer, no podemos perder el respeto a la pandemia. Debemos tenerle respeto a esta enfermedad. No es cuestión de juego, hermanos y hermanas venezolanos. Es algo para tomar muy en serio y para cuidar la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, abuelas, de nuestros niños. Cada venezolano o venezolana que perdemos producto de esta pandemia es un golpe para nuestra patria. Por eso debemos seguir por ese camino de responsabilidad, de mucha conciencia y de mucha claridad sobre cómo, en medio de las peores circunstancias, el pueblo venezolano, y de allí nuestra campaña, decidió cuidarse. Ahí están los resultados. Venezuela decidió cuidarse. Bueno, hermanos y hermanas, le decíamos el año pasado, parafraseando al comandante Hugo Chávez en ocasión del presupuesto, Chávez decía que elaborar un presupuesto era un ejercicio altamente político. No era un ejercicio numérico, ni técnico, ni de fórmulas matemáticas. El presupuesto expresa el modelo, el concepto de Estado que queremos ser. Y en este presupuesto, para el año 2021, en la ruta bicentenaria de nuestra batalla de Carabobo, este es un presupuesto que muestra además la grandeza de convertir todos sus programas, todos sus proyectos, en una estrategia, la estrategia antibloqueo, a la cual se suma la ley antibloqueo. Este es un presupuesto que contiene que contiene una alta inversión social. Lo que para la Cuarta República significaba un gasto, significaba la migaja que tenían que dar al pueblo, el presidente Nicolás Maduro ha decidido que hoy la inversión social ascienda a un 76.4% del presupuesto para el año 2021. ¿Con qué objetivo? Con la protección y para la protección social de nuestro pueblo y de resguardo de la soberanía. Para generar nuevas fuentes de ingreso, ya vamos a hablar de eso en el marco de la ley antibloqueo. Para edificar nuevas rutas financieras, comerciales y logísticas. Para hacer una sustitución selectiva y estratégica de las importaciones potenciando los grandes desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación. Es un presupuesto basado, profesor Aristóbulo, en la voz del pueblo, en nuestra cartografía social, la que se hace allí, en el territorio más pequeño de nuestro pueblo. Allí, en esa cartografía, está contagiado y está impregnado todo nuestro presupuesto para el año 2021. Estamos acá en el marco de la ley orgánica de la administración financiera del sector público y de la ley de endeudamiento. A pedirles a ustedes, hermanos, hermanas, nuevamente, la cooperación que no dudamos está de antemano garantizada para aprobar este presupuesto, el plan operativo anual y la ley de endeudamiento. Estamos acá para decirles también que en los sectores más estratégicos de nuestro país se le ha dado un impulso importante en el presupuesto 2021 bicentenario. En la salud se eleva su peso un tercio y sigue siendo poco. Cuando Venezuela muestra sus números en el combate contra la pandemia, lo que está hablando es justamente el modelo de acceso universal y gratuito a la salud en Venezuela donde todos y todas son atendidos de forma gratuita, donde llevar eso a espacios internacionales para el mundo capitalista es sencillamente inaudito e imposible. Cuando usted intenta en esos espacios internacionales, y así lo sabe el doctor Larry Deboe y nuestro procurador Reinaldo Muñoz saben que vienen con las argucias jurídicas para decir no, público no, de acceso universal no, y dónde queda la salud privada. Y el modelo venezolano le habló muy alto y muy claro al mundo y le dijo este es el modelo que funciona porque si algo demostró la pandemia fue el rotundo fracaso del modelo capitalista en la forma de atender a sus pueblos. Y si una forma quedó muy clara también, un mensaje quedó muy claro es que este es el modelo, este es el camino, esta es la vía para la igualdad, para la equidad, para la inclusión y para la justicia social. Ahí están los números y por eso en este presupuesto 2021 se elevó y se elevó el peso en los proyectos en casi un tercio. En educación universitaria se incrementó el peso en un 20%. Moral y luces, moral y luces como nos llamaba nuestro libertador. No hay pueblo más libre que aquel que garantiza la educación a sus hijos y a sus hijas. Es la educación lo que nos hace un pueblo emancipado y liberado. En ciencia y tecnología también se triplicaron las inversiones. Fíjense el anuncio reciente que hizo el día domingo el presidente Nicolás Maduro. La presentación de una molécula altamente eficiente para curar el COVID-19. Pero hay 20 líneas de investigación más que adelanta nuestro cuerpo de científicos e innovadores en Venezuela y muchos de ellas igualmente deficientes que muy pronto serán presentadas también ante la Organización Mundial de la Salud. Es importante para el desarrollo nacional, para el desarrollo productivo, el impulso a la ciencia y a la tecnología. Se prioriza también el sector de los servicios públicos que ha sido una de las principales víctimas del bloqueo criminal contra Venezuela. Sabemos las ataduras tecnológicas imperiales que mantenemos en materia de servicios públicos y por eso este bloqueo nos ha servido también para romper cadenas. Nos ha atado pero estamos rompiendo cadenas con tecnologías de países aliados como Rusia, China, Irán y otros países amigos de Venezuela. Cuando el mundo imperial planificó el sabotaje del sistema eléctrico nacional ya se había cerciorado que quienes podían proveer a Venezuela de repuestos y reparaciones ya los habían extorsionado y amenazado de no poder prestarle ese servicio a Venezuela. Así que en este presupuesto se prioriza los servicios públicos la inversión buscando nuevas tecnologías rompiendo ataduras y allí el pueblo venezolano ha sido una de las principales víctimas del bloqueo criminal. Se prevé también la reestructuración del sistema de salud para el sector público, acceso a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. Pero este es un presupuesto que tiene y contiene en estos tiempos antibloqueo contiene novedades importantes. La primera de ellas la territorialización del Estado y del poder local y comunal. Se ha incrementado un 20% la inversión para el desarrollo comunal de Venezuela, de la economía comunal, de la organización comunal. Se incrementa en este presupuesto. Contempla igualmente la modernización del Estado en el marco de esa nueva institucionalidad que requiere la ley antibloqueo, priorizando sectores estratégicos para nuestro pueblo y algo muy importante para los sectores productivos de nuestro país es el plan de compras públicas que ya es deber en la ley antibloqueo para el impulso y el desarrollo productivo de las fuerzas de nuestro país, bien sea de los trabajadores del poder popular organizado del sector privado. Aquí lo emblemático hermanos y hermanas sigue siendo nuestro modelo contenido en las misiones y las grandes misiones sociales que heredó el presidente Nicolás Maduro y nuestro pueblo del comandante Hugo Chávez y que hemos venido consolidando si un mensaje debe quedar muy claro para nuestro pueblo es que con mucho o con poco siempre pensamos en el pueblo venezolano ante todo con mucho o con poco es para favorecer a los más vulnerados a los más golpeados y en este caso a las víctimas verdaderas de la guerra económica y que impulsó al presidente Maduro a llevar al gobierno de los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad esos sí son delitos de lesa humanidad una política sistemática dirigida contra toda una población una política dirigida al exterminio de un pueblo completo esos son los delitos de lesa humanidad no los que inventa la burguesía venezolana para complacer a sus amos imperiales ahí están las guerras las heridas de la guerra económica ahí están los números que hablan por sí solos lo que ha sido el bloqueo criminal contra Venezuela y en medio de ese ensombrecedor escenario yo quiero traer algunas láminas que comparan y nos comparan con el punto fijismo y que compara y nos compara con países del cartel de Lima que agreden sistemáticamente a nuestra Venezuela cuando vemos la inversión social e ingresos entre el periodo punto fijista y los tiempos de la revolución bolivariana el aumento ha sido de 35 puntos porcentuales en la inversión social para ellos gastos migaja y sacrificio y para nosotros general en jefe padrino López inversión en el desarrollo humano de nuestro pueblo el punto fijismo nunca pasó la barrera del 41% en su gasto en la migaja en la limosna hoy nosotros estamos trayendo un presupuesto donde el 76.4% de 3.972 billones 640.485 millones 372.080 bolívares el 76.4% es para la inversión social eso representa en Petro en nuestra criptomoneda 147.102.143 Petro ahí está la diferencia entre el punto fijismo criminal y estos tiempos de revolución bolivariana de profunda inclusión social eso significa que en materia de seguridad social aumentó vicepresidente Menéndez 50 veces que en materia de educación aumentó 30 veces en materia de salud 33 veces en vivienda 32 veces en desarrollo social y participación 29 veces en cultura y comunicación social 34 veces en ciencia y tecnologías 57 veces esa es la diferencia eso es lo que ellos quieren nuevamente para nuestra Venezuela decía nuestro padre libertador en Jamaica el velo se ha rasgado ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas eso es lo que ellos quieren es lo que pretenden para Venezuela se han roto las cadenas ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarlos y quienes son ellos nuestros enemigos aquellos que promovieron la desigualdad social hoy Venezuela en su coeficiente de Gini sigue siendo uno de los más bajos de nuestro continente comparado con Brasil Chile Colombia Perú y América Latina y el Caribe 0.37 es nuestro coeficiente de Gini si se acerca más a cero significa más igualdad y eso es lo que significó el comandante Hugo Chávez en lo socioeconómico fue más igualdad en lo político el protagonismo político del pueblo la consolidación del poder popular pero nos decía el comandante Hugo Chávez no podemos tener y gozar de independencia plena si teniendo la independencia política no garantizamos la independencia económica estamos en tiempos de resistencia heroica pero el presidente Maduro nos ha convocado con la ley de bloqueo a todo el pueblo venezolano a la contraofensiva económica para alcanzar la independencia económica romper con esas cadenas tecnológicas comerciales financieras con el mundo capitalista que pretende apropiarse y se está apropiando y legítimamente de nuestros recursos naturales de nuestros activos financieros de nuestros bienes en el exterior y para eso se inventó una banda criminal como supuesto gobierno artificioso ustedes saben a quien me refiero a uno que se paró una plaza pública y se autoproclamó presidente de esta patria un grupo de fracasados cuya única vía fue organizarse como lo que saben hacer como una banda criminal para apropiarse de los recursos de nuestra patria del patrimonio de todos los venezolanos y de todas las venezolanas sabemos quienes son ellos son los que piden incursiones mercenarias derogar todo nuestro orden constitucional son los que piden invasión a Venezuela son los que piden agresiones agresiones y más agresiones para Venezuela el señor Juan Guaidó lo digo con absoluta responsabilidad es el peor fracaso político en la política exterior del señor Donald Trump un verdadero fracaso tuvieron que desempolvar al psicópata extremista de Leopoldo López a ver si intentan nuevas agresiones y atentados contra la paz y la tranquilidad de la República Bolivariana de Venezuela si algo habría que agradecerle al señor Pedro Sánchez es haber liberado a esta Venezuela bendita y bendecida de uno de sus peores demonios le decía ayer el presidente Maduro al presidente Sánchez equivoca siempre sobre Venezuela comete los mismos errores contra Venezuela hoy leía en las noticias un lamentable ellos califican atentado terrorista en Francia un terrorista un terrorista con un cuchillo asesinó a tres personas años recientes en el Reino Unido igual en Londres una persona con un cuchillo asesinó a dos personas y sale ese mundo culto de Europa a decir ataque terrorista pero el psicópata extremista terrorista de Leopoldo López no es el doble estándar la doble moral como decía ayer el presidente Maduro si es un terrorismo bueno para agredir a Venezuela y derrocar al gobierno constitucional que eligieron y elegimos los venezolanos y las venezolanas ah no eso es democracia eso es libertad eso no es terrorismo yo le deseo al gobierno de España que el extremista al que hoy le dan albergue no los derroque con golpe de estado o intente magnicidio contra su jefe de gobierno como lo hizo acá en Venezuela sin descanso solamente basta revisar el historial de este psicópata el más reciente de ellos una foto en un intento de golpe militar presidente Cabello contra la paz de la república ah no pero este si es un demócrata los más de cientos fallecidos víctimas de la guarimba violenta y extremista esos no porque los pobres no cuentan para ellos como víctimas porque el noble pueblo de Venezuela no es víctima para ellos y porque ellos tomaron ese camino basta solamente revisar los números en la elección de la asamblea nacional en el año 2015 las parlamentarias que perdimos e inmediatamente salimos a reconocer nuestra derrota como se debe hacer valientemente al minuto el presidente Nicolás Maduro reconoció la victoria de la oposición y ellos sacaron 112 diputados y el extremista ¿cuántos diputados sacó? apenas 14 un 12% por donde se medía le daban palo en la cabeza al extremista o en las primarias del año 2017 de la oposición no pasó de 8% o como el señor Julio Borges cuando le tocó como corresponde en la ley recoger firmas para registrar su partido no sacó pero ni el 0,0,01% ellos saben que no tienen otro camino y no son una minoría decente digna ética son una minoría que debe apelar al extremismo a la violencia al magnicidio a la invasión para sentir que tienen pantalones y faldas para llegar al poder pero el pueblo venezolano una tras otra tras otra les ha propinado inmensas derrotas porque el pueblo de Venezuela quiere paz el pueblo de Venezuela quiere desarrollo el pueblo venezolano quiere prosperidad así que hermanos hermanas este presupuesto está dirigido a la defensa de nuestro modelo el modelo de inclusión de justicia de equidad y de igualdad social cuando nosotros vemos lo que ha significado el bloqueo yo traje unas láminas para hablar un poco de eso ha promulgado los Estados Unidos de Norteamérica dos leyes del Congreso estadounidense que sustentan el bloqueo criminal siete decretos ejecutivos el primero de ellos fue el que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a su política exterior y a su seguridad nacional fue el primer decreto de la orden ejecutiva del 9 de marzo del año 2015 era Barack Hussein Obama presidente de los Estados Unidos y sobre ese andamiaje jurídico se desarrolló el bloqueo contra nuestra patria más de 300 sanciones contra organismos y funcionarios confiscación de citgos monómeros refinerías en el exterior activos de PDVSA cierre de las cuentas de empresas públicas privadas y confiscación de fondos líquidos embargo petrolero y asalto a buques de petróleo y de gasolina para nuestro pueblo bloqueo aéreo hostigamiento y persecución a funcionarios y altas autoridades de nuestro país en una política salvaje de cowboys de poner precio a las cabezas de nuestro presidente Nicolás Maduro del presidente de esta asamblea nacional constituyente del general en jefe la política del lejano oeste de los cowboys este bloqueo significó como bien se los informó el presidente el día que trajo la ley antibloqueo significó en seis años la pérdida del 99% de nuestros ingresos pasando Venezuela en el año 2013 de casi 57 mil millones de dólares de ingresos a menos de 400 dólares en el año 2020 y allí el atentado contra el pueblo trabajador de Venezuela ese bloqueo estaba dirigido directamente contra los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria y se rindió al pueblo de Venezuela nos rendimos no aquí está el pueblo heroico de Venezuela dando la batalla con dignidad con moral altísima moral bolivariana en unión cívico militar aquí estamos con este sacrificio por la patria que es decir que nos cuesta nada para que lo sepan nuestros enemigos estamos dispuestos a esto y mucho más por defender a Venezuela es herencia de nuestro padre libertador y de nuestros héroes y heroínas yo quería mostrarles una lámina no sé si está disponible en pantalla sobre lo que significó la guerra económica a través de procesos inflacionarios inducidos de cómo en el 2017 producto del fracaso de estos grupos extremistas en la vía electoral toman directamente la agresión económica toman la ofensiva de desestabilización de la economía para las elecciones presidenciales del año 2018 este pico de inflación casi 197% tuvo su expresión más alta justamente el día que el presidente Nicolás Maduro se juramentaba para su segundo mandato constitucional 2019 2025 y luego lo que ha sido el programa de recuperación económica y crecimiento para defender a Venezuela quiero también mostrarles una lámina aquí están las caídas de nuestros ingresos pero yo quería comparar Colombia y Venezuela hasta el año 2017 esto es producción petrolera Colombia y Venezuela hasta el año 2017 un comportamiento muy similar una caída importante en el 2016 producto de la caída de los precios de petróleo en el mundo luego la ofensiva diplomática petrolera que activó el presidente Nicolás Maduro en defensa de la estabilidad y el equilibrio del mercado energético mundial y el precio de nuestros hidrocarburos para lograr ese balance justo entre los países consumidores y los países productores en el año 2017 se ve ya la ruptura entre el comportamiento de ambas curvas iniciaba allí el bloqueo contra nuestra industria petrolera el sabotaje contra PDVSA la activación de la quinta columna en la industria petrolera ayer el presidente Nicolás Maduro y hoy se mostrarán pruebas contundentes de un ataque a nuestra refinería de Amuay por un lado el bloqueo comercial financiero y económico contra petróleos de Venezuela por otro lado el sabotaje violento salvaje y criminal contra la plataforma y la infraestructura de nuestra industria petrolera allí ven el efecto de la guerra económica contra nuestro país en países que traían un comportamiento similar claro hay que aclarar algo la caída de los precios petroleros no afectó a Colombia a la economía colombiana porque se nutre de la narcopolítica la economía colombiana se nutre de la producción y el tráfico de drogas esa es la diferencia entre una economía sana y una economía criminal sustentada por el sistema estadounidense principal sostenedor del principal país productor de cocaína en el planeta a nosotros guerra económica a los productores y traficantes de drogas inyecteles recursos financieros del lavado para sostener su economía y la narcopolítica es allí la diferencia así que este bloqueo ha significado sin duda grandes heridas sociales para nuestro país viene otro momento político de gran relevancia para Venezuela el 6 de diciembre estaremos cambiando y recuperando el poder legislativo para Venezuela un poder legislativo que se puso al servicio de los intereses transnacionales no hay documento de la oposición perversa y criminal venezolana que no esté ya y pronto los vamos a mostrar donde contratos firmados se están negociando las grandes riquezas de Venezuela se lo decíamos hace dos días a importantes empresarios privados venezolanos no crean ustedes que esas riquezas van a ser para ustedes sector privado no esas riquezas ya tienen nombre y apellido en Europa en Estados Unidos porque ya lo han negociado han negociado a nuestra patria y por eso el 6 de diciembre será nuestra mayor venganza para decirle Venezuela es para los venezolanos y de los venezolanos jamás para poder extranjero alguno jamás para fuerza imperial y muchísimo menos para una fuerza de ocupación decía nuestro padre del libertador en ocasión de la batalla de Carabobo lo cito textual general en jefe padrino López colombianos los gritos de nuestros ejércitos padeciendo privaciones mortales privaciones mortales como la padecemos nosotros hoy por el bloqueo criminal los gritos de los pueblos ya expirantes ya exánimes nos fuerzan a llevar nuestras armas a conquistar la paz expulsando a nuestros invasores se lo recordamos a España fueron expulsados hace más de 200 años de esta tierra sagrada esta guerra sin embargo no será muerte ni aún regular siquiera será una guerra santa se luchará por desarmar al adversario más no para destruirlo ahí estaban esas palabras la grandeza de nuestro libertador ahí está nuestra grandeza no luchamos por venganza ni por destrucción luchamos para defendernos la gloria de Simón Bolívar deben saber ustedes que el sistema universal de derechos humanos que conoce hoy la humanidad se fundó en el pensamiento y la doctrina de Simón Bolívar ahí está nuestra grandeza como pueblo decidido no a la venganza pero sí a la defensa irrenunciable de nuestro país a la defensa irrenunciable de nuestra dignidad de nuestra soberanía de nuestra autodeterminación de nuestra independencia Bolívar lo dijo muy claro esta es una guerra santa y estamos librando una guerra santa contra los demonios contra los crueles que piden sufrimiento para el pueblo noble de Venezuela estamos defendiendo a los más humildes de nuestra patria a los más dignos a los venezolanos y a las venezolanas de bien es una guerra santa es una guerra decisiva también y por eso el presidente Nicolás Maduro con la ley antibloqueo ha convocado a todo el pueblo venezolano que no se quede nadie que no se quede ningún músculo sin ejercitar para detonar las grandes potencialidades productivas que tiene Venezuela entramos ya en la ruta del bicentenario de la batalla de Carabobo que selló nuestra independencia una de las épicas militares más grandes que conoce la historia universal y las épicas más grandes por su gloria porque de allí nació la patria grande de allí nació la libertad de cinco naciones no es cualquier cosa lo que pesa sobre el pueblo venezolano sobre sus hombros no es cualquier cosa hermanos y hermanas es la dignidad de los pueblos del mundo de los pueblos libres soberanos lo que pesa sobre nuestros hombros así que allí está el mensaje allí está el mensaje yo quiero cerrar esta presentación además de agradecer la aprobación de estos instrumentos que hemos traído el día de hoy quiero cerrarla con palabras de nuestro comandante Hugo Chávez doscientos años después nuestra revolución es la extensión viva de la misma lucha es la hora de darle feliz término pues a la independencia inconclusa es la celebración que nos convoca y nos da presencia que nos enaltece y nos compromete es la hora pues hermanos de dar feliz término a este proceso por la independencia nacional independencia o nada venceremos era la presentación del presupuesto de la nación en el año dos mil veintiuno que realizaba la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez destacando que el setenta y seis punto cuatro por ciento de la inversión estará destinada al área social para seguir protegiendo los derechos esenciales del pueblo venezolano a esta hora aprecian ustedes a través de las imágenes la entrega que hace de manera formal y oficial la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez a las autoridades de el poder constituyente vemos allí en manos del presidente de la asamblea nacional constituyente diostado cabello rondón destacaba la vicepresidenta ejecutiva de la república vamos a seguir escuchando el ejecutivo nacional cumplió con los establecidos en nuestra constitución el día catorce o quince catorce el vicepresidente territorial de Ricardo Menéndez estuvo en la asamblea nacional constituyente consignando las propuestas de para el de presupuesto para el ejercicio económico financiero para el año dos mil veintiuno el proyecto de ley especial de abendamiento anual para el ejercicio económico financiero del año dos mil veintiuno y el proyecto del plan operativo anual para el año dos mil veintiuno y hoy le ha correspondido a nuestra vicepresidenta en nombre del ejecutivo nacional presentarlo en esta asamblea nacional constituyente para su aprobación compañera vicepresidenta nosotros vamos a dejar dejamos el punto en reserva para escuchar la exposición del banco central de venezuela luego retomamos estos puntos para su discusión y aprobación usted si dispone quedarse si dispone retirarse hasta la presentación del del presidente del banco central de venezuela no esperamos 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 no no ah si si bueno adelante segundo punto ciudadano secretario segundo punto del orden del día un momento señor secretario por favor que la vicepresidenta va a otras actividades y se queda el presidente del banco central y nosotros nos quedamos aquí discutiendo a esta hora se va a proceder dar lectura al segundo punto de la agenda del día de esta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente de este jueves 29 de octubre el tema central principal ha sido la presentación del presupuesto anual de la nación de nuestro país por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la república donde hizo una exposición amplia de lo que ha sido la guerra económica el bloqueo financiero a los cuales se ha enfrentado nuestro país y que pese a ese escenario el gobierno venezolano ha dado respuestas alternativas para seguir fortaleciendo y para seguir garantizando los derechos humanos y los derechos esenciales del pueblo venezolano a esta hora aprecian ustedes a través de las imágenes la despedida por parte de las autoridades del poder constituyente a la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez y posteriormente se estará dando continuidad a la agenda del día volviendo nuevamente a lo que ha sido la exposición que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez de este presupuesto y además realizaba esa comparación de cómo venezuela se posiciona como un ejemplo en la protección destinando más del 74 del 76% de su presupuesto a la inversión social al fortalecimiento de áreas estratégicas para el desarrollo de la nación como la salud la educación la protección de los trabajadores y así cada una de estas áreas realizaba la comparación con otras naciones donde se priorizan otras áreas y donde los ingresos o donde la inversión social es una de las menores también destacaba lo que ha sido la ardua batalla que le ha tocado a Venezuela para combatir la pandemia del COVID-19 posicionando a nuestro país como una de las naciones que registra los menores índices en cuanto a la mortalidad por esta enfermedad recordemos que el estado venezolano ha garantizado de manera gratuita lo que es los tratamientos lo que es la aplicación masiva de las pruebas COVID-19 para dar con esos casos y para atender cada uno de ellos por parte del sistema nacional de salud pública de nuestro país ha sido el compromiso que ha asumido el gobierno venezolano para atender a la población en medio de esta pandemia por el COVID-19 nosotros vamos a volver a lo que es el desarrollo de esta sesión ordinaria que se desarrolla acá en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente vamos a escuchar la palabra presidente del banco central de Venezuela Calixto Ortega a esta hora se dirigen al podio las autoridades del banco central de Venezuela para dar inicio al segundo punto de la agenda del día acá en la asamblea nacional constituyente bien lo decía el presidente del poder constituyente de jodado cabello se va a desarrollar todos los puntos y al final se va a realizar la votación para la aprobación de los puntos que fueron discutidos en esta sesión de este jueves 29 de julio octubre vamos a escuchar de inmediato al presidente del banco central de Venezuela presidente de la asamblea nacional constituyente estimada Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta de la ANC estimada Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta de la ANC estimado Fidel Ernesto Vázquez secretario de la ANC estimados constituyentes es un privilegio presentar en este honorable recinto para su discusión y aprobación el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de Venezuela correspondiente al año 2021 esta presentación se realiza conforme con los principios y competencias establecidos en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y la ley especial que rige el funcionamiento del instituto emisor el referido presupuesto refleja las orientaciones del directorio del BCB mis directrices como presidente el logro de los objetivos propuestos en el marco del programa de recuperación crecimiento y prosperidad la dinámica de los cambios institucionales las tendencias del entorno y la direccionalidad propuesta en el plan de la patria 2019 2025 en el caso de Venezuela en la coyuntura actual confluyen varias problemáticas en particular la severa contracción de la oferta total de bienes y servicios producidos en nuestro país como consecuencia de la caída drástica de las importaciones de insumos y bienes de capital esto último como reflejo de la severa restricción de recursos externos que afrontan en los actuales momentos la república las instituciones públicas entre ellas PDVSA y el BCB debido a las medidas coercitivas unilaterales es de destacar que la caída de los ingresos y la disminución del total de activos financieros externos forzó la reducción de las importaciones y con ello la actividad de los agentes económicos que no encontraron en el territorio venezolano los sustitutos necesarios y suficientes para continuar con las iniciativas de emprendimiento productivo a esta situación se suman los embates de la crisis sanitaria por la COVID-19 que ha llegado para cambiar paradigmas en el relacionamiento social laboral y económico la respuesta nacional articulada con la llegada del COVID-19 a nuestro territorio reflejan de manera ineludible la profunda visión humanista que prevalece en el ejecutivo nacional y en todas las instituciones del estado venezolano como resultado de la baja de los ingresos externos venezuela intentó disponer de sus reservas de oro colocadas en el banco de inglaterra valoradas en alrededor de 1900 millones de dólares al día de hoy mediante un acuerdo con el programa de las naciones unidas para el desarrollo esta entidad ejecutaría los procesos de adquisición de alimentos equipos médicos y medicinas imprescindibles para enfrentar la pandemia y evitar la propagación del COVID-19 sin embargo ante el rechazo de la acción soberana para acceder a estos fondos el BICB interpuso una demanda contra el emisor británico ante un tribunal de esa jurisdicción en el marco de tal proceso judicial se obtuvo una sentencia favorable para nuestro país en el tribunal de apelaciones de Londres el cual ordenó a un juez de instancia revisar el absurdo fallo originalmente emitido en tal sentido aun cuando han sido afectados por la imposición directa de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas el BICB seguirá ejerciendo todas las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las reservas internacionales y el patrimonio de la nación en el marco de sus competencias y en estricta aplicación de la constitución y las leyes de la república así como del derecho internacional público en aras de maximizar los esfuerzos para favorecer el desarrollo armónico de la economía nacional durante el 2021 el banco central actuará coordinadamente y asesorará al ejecutivo nacional en las materias de su competencia a fin de lograr la efectiva aplicación de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos instrumento jurídico que brindará herramientas para contrarrestar mitigar y reducir de manera urgente y necesaria todos los efectos nocivos generados por las medidas coercitivas unilaterales y por otras iniciativas restrictivas o punitivas contra el país las instituciones públicas y los ciudadanos venezolanos en coordinación con el ejecutivo nacional el banco central de venezuela tiene previsto entre sus acciones para el 2021 continuar contrarrestando los efectos de los desbalances macroeconómicos y el aumento de las restricciones externas producto de las medidas coercitivas unilaterales y seguir contribuyendo a suavizar el impacto de las perturbaciones externas que inciden de manera adversa sobre los ingresos en divisas tan necesarios para estimular la actividad económica vale acotar que los recursos contemplados en el presupuesto de ingresos y gastos operativos 2021 constituyen la expresión financiera del plan estratégico institucional 2021-2023 del BCB y son sostenibles en tanto que atienden los requerimientos para el ejercicio de sus funciones y la continuidad operativa del instituto la instrumentación del plan de la patria 2019-2025 y demás documentos emanados del ejecutivo nacional constituyen guías esenciales para reivindicar el rol del banco central al servicio de la sociedad y apoyan la viabilidad del cometido institucional a mediano y largo plazo en este sentido las iniciativas que adelantará el ente emisor servirán para optimizar las operaciones nacionales e internacionales y de igual modo fomentarán el conocimiento de los fenómenos económicos sociales y políticos relevantes para el desempeño de sus propias funciones entre ellas contribuir con el buen funcionamiento de los sistemas de pagos procurando cooperen con la mayor eficiencia posible y cumpliendo con los más altos estándares de seguridad además el BCB junto con otros entes del estado contribuirá en la consolidación del sistema estadístico nacional con el objeto de armonizar los procesos de elaboración de las estadísticas necesarias para la cabal comprensión de la dinámica económica y social del país y asimismo fortalecer la adopción de decisiones los recursos estimados se orientarán a la gestión interna del BCB al perfeccionamiento de sus capacidades asimismo a la ejecución de los esfuerzos organizacionales en ejercicio de sus competencias para contribuir con la armonización de las políticas monetarias y cambiarias y el logro de los objetivos macroeconómicos de acuerdo con la política económica general honorables constituyentes en el documento consignado para su evaluación que se titula presupuesto de ingresos y gastos operativos 2021 se ofrece una visión amplia del contexto las acciones a emprender y de la expresión financiera necesaria para que el BCB siga aportando en el marco de sus competencias a la economía nacional en particular en estos momentos tan complejos que demandan de la mejor actuación posible de parte de todas las instituciones que conforman el Estado venezolano muchísimas gracias escuchaban la presentación que desarrollaba a esta hora el presidente del Banco Central de Venezuela ante las autoridades del poder constituyente recordando que el día de hoy se está desarrollando la presentación no solamente de la agenda lo que tiene que ver con el presupuesto para el año 2021 sino también esa agenda donde está contemplado todo el ejercicio financiero de nuestro país a esta hora vamos a seguir apreciando lo que sucede acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente como hizo la vicepresidenta pues nosotros nos quedamos aquí gracias Calicto a los compañeros y compañeras del Banco Central muchas gracias por haber venido adelante a esta hora se procede a dar lectura al próximo punto de la agenda del día ya se han desarrollado dos el primero de ellos la presentación del presupuesto anual el segundo la agenda y ahora vamos a escuchar el próximo punto de esta sesión ordinaria por parte del secretario de la Asamblea Nacional Constituyente el primer punto que está en reserva señor secretario el primer punto en reserva señor presidente es el decreto la discusión con respecto al proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero para el año dos mil veintiuno la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año dos mil veintiuno y el plan operativo anual para el año dos mil veintiuno es todo presidente señor secretario secretario si es tan amable lea el decreto 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 emanado emanado del mandato conferido por el pueblo de venezuela el treinta de julio dos mil diecisiete en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo establecido en los artículos tres cuatro siete tres cuatro ocho y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.323 extraordinaria, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela, de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, integridad territorial, bien común y previdencia de los derechos humanos, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que en fecha 14 de octubre de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela presentó a la consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente los proyectos de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero de 2021, el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2021 y el proyecto del plan operativo anual del año 2021. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de un brutal e inhumano bloqueo económico financiero por parte de potencia imperial así como de medidas coercitivas unilaterales en articulación con sectores extremistas y golpistas de la oposición que han recurrido a la violencia con fines políticos y hasta de beneficio irregular de lucro personal para afectar el desarrollo económico y social de nuestro país ante lo cual la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra obligada a adoptar todas las decisiones que sean necesarias para asegurar la paz y tranquilidad económica de la República así como el desarrollo y la defensa integral de la Nación. Considerando que la aprobación de la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2021, la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2021 y el plan operativo anual del año 2021 resulta imprescindible para garantizar el desarrollo económico y social de la Nación, la gobernabilidad para la administración económica y financiera del Estado el bienestar del pueblo venezolano y el disfrute de sus derechos fundamentales considerando que la Asamblea Nacional Constituyente reconoce y acompaña el compromiso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de defender al pueblo venezolano a través de la inversión social contemplada en la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2021, en la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del 2021 y en el plan operativo anual del año 2021. Decreta, primero, aprobar en todas y cada una de sus partes la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2021. Segundo, aprobar en todas y cada una de sus partes la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2021. Tercero, aprobar en todas y cada una de sus partes el plan operativo anual del año 2021. Cuarto, comuníquese el presente decreto constituyente al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y demás integrantes del Poder Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, pulíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 29 días del mes de octubre de 2020, año 209 de la Independencia, 161 de la Federación y 21 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys El Valle Requena, segunda vicepresidenta. Fiel Ernesto Vázquez, secretario. Es todo, presidente Diosdado Cabello. Gracias, señor secretario. En verdad tenía... Debemos darle la palabra antes de leer el decreto a Jesús Faría, pero no me dijo nada. Tiene la palabra Jesús Faría, perdonen. Escuchaban la lectura que realizaba el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de lo que ha sido este proyecto de ley de presupuesto y el plan operativo anual del año 2021 presentado por el Ejecutivo Nacional ante las autoridades del Poder Constituyente. A esta hora se le dará el derecho de palabra al constituyente Jesús Faría. Gracias, camaradas. Un gran abrazo para todos. Querido camarada Diosdado Cabello, querida Tania, Gladys, Fidel, queridos compatriotas. Gracias, señor presidente. Por la distorsión que existe en el marco de las instituciones republicanas. Hace cinco años ya conocemos esa situación histórica. La Asamblea Nacional cayó en manos de unos ampones. No hay posibilidad de aprobar el presupuesto nacional, sino acá, en esta plena y potenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Y permítame expresar lo siguiente en relación a este proyecto de ley. En primer lugar, el contexto nacional e internacional es tremendamente adverso para la revolución bolivariana, para la nación en su totalidad. Ya lo dijo la vicepresidenta, no voy a ahondar al respecto. Solamente decir que el mundo capitalista atraviesa la mayor crisis de toda su historia, solamente superada por la gran depresión de los años 30. en los Estados Unidos nada más. El desempleo ha crecido en 40 millones de trabajadores y trabajadoras. Por supuesto. Eso cae en ese espacio creciente de la pobreza y la miseria que se va acumulando en los Estados Unidos. La crisis espantosa del mundo capitalista, que afecta su producción, que afecta sus finanzas, que hace que la deuda aumente de manera sostenida y peligrosa para todo el planeta. Algunos economistas ya avizoran una nueva crisis financiera como la que ocurrió en el año 2008 y de la cual todavía no nos hemos recuperado como economía mundial totalmente. Entonces la pandemia ha desnudado la esencia económica de las crisis, la esencia social de las desigualdades, la esencia política de las plutocracias que están al frente de las grandes potencias capitalistas. Y en ese contexto tenemos nosotros que desarrollar nuestra política revolucionaria. Y acá en el país, ya lo hemos dicho, en otras oportunidades, un bloqueo brutal, un estrangulamiento criminal de nuestra economía que no ha podido ni podrá derrotar a la revolución bolivariana. Y en ese contexto, en el marco de una ofensiva política que tiene la Asamblea Nacional y su elección en los próximos días y en lo económico, en el marco de la ley antibloqueo, nosotros vamos a aprobar este instrumento que es fundamental para el desarrollo de la política revolucionaria, el presupuesto. Como todos ustedes saben, el presupuesto se compone por los ingresos que se calculan por anticipado para desarrollar las inversiones a lo largo de un periodo determinado. En este caso, para el año 2021, nada más y nada menos, año bicentenario de la epopeya libertaria. Entonces, por el lado de los ingresos, veamos para que podamos cuantificar el acto heroico de gobernar a Venezuela garantizando condiciones mínimas sociales que nos permitan a nosotros proteger al pueblo frente a la pandemia, proteger los salarios, proteger el empleo, dentro de toda la arremetida en la cual nos encontramos. Tenemos dos fuentes de ingresos fundamentales, los ingresos petroleros y obviamente los ingresos no petroleros. Los ingresos petroleros se han visto afectados de una manera dramática. El bloqueo del gobierno de los Estados Unidos tiene su objetivo fundamental en el colapso de la industria petrolera, porque es la industria petrolera el corazón, la esencia, la columna vertebral de toda nuestra economía. Y ahí se han afincado con saña en la producción, en la comercialización, en el transporte, en el financiamiento de nuestra industria petrolera. Y estamos en los actuales momentos en mínimos históricos. El petróleo aporta el 70% de todos los ingresos del Estado, mucho más allá que el presupuesto. Y en los años anteriores el presupuesto se alimentaba en un 50%, aproximadamente, un poco más, un poco menos, por la vía del petróleo. Entonces tenemos una situación sumamente comprometida por los efectos de una política genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Eso por ese lado. Los ingresos petroleros tremendamente afectados por el bloqueo y ahora adicionalmente por la crisis. Cada vez que se produce una crisis mundial, afecta el consumo de combustible en el planeta y eso derrumba a los precios. Actualmente los precios del petróleo se encuentran a un 50% de lo que registraban esos precios a comienzos de año, que fue también el comienzo de la pandemia. Y por otra parte, tenemos los ingresos no petroleros, que son los ingresos que aporta por la vía de los tributos, de los impuestos, de las diferentes figuras impositivas y tributarias, el resto de la economía. Como es lógico entender, en un momento de contracción económica, de reducción de la economía, y esto de nuevo determinado, fundamental y esencialmente por las sanciones criminales del gobierno de Washington, ese ingreso también se reduce de una manera muy considerable. Entonces tenemos un problema serio desde el punto de vista de los ingresos. Hace pocos días venimos acá y aprobamos por aclamación una iniciativa parlamentaria propuesta por el presidente Nicolás Maduro que va a dar respuesta a esta difícil situación de los ingresos, atraer inversión para repuntar la economía petrolera y no petrolera. En función precisamente de eso, de que exista ingreso, incluyendo en el Estado, para poder atender las diferentes necesidades de la Nación. Y aquí vamos nosotros a un punto fundamental. Los presupuestos, desde que aquí hay revolución bolivariana, responden a una lógica específica. Responden a un objetivo estratégico muy bien definido. No es la improvisación, ni el interés corporativo, ni el Fondo Monetario Internacional, ni los partidos que destruyeron al país durante 40 años de puntofijismo. No son ellos los que determinan cómo obtenemos los ingresos y cómo los destinamos en los diferentes sectores de la economía y de la sociedad en términos de inversión. Es un plan, un programa estratégico. En el caso nuestro, en esta coyuntura, es el plan de la patria. Cualquier iniciativa gubernamental, programa de gobierno, no responde a la lógica del plan de la patria. Y en este sentido, lo decía la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es uno de los elementos que nosotros tenemos que proyectar con mayor fuerza. Como ente eminentemente político, estamos en la obligación de proyectar el alcance de este presupuesto, más allá de avalar y defender cada uno de sus aspectos y garantizar que su cumplimiento sea lo suficientemente transparente y eficiente para elevar al máximo el rendimiento de esos recursos. Entonces nosotros tenemos que defender este presupuesto, y este es un primer punto, porque atiende esencialmente a las grandes necesidades de nuestra población. duramente afectada, duramente afectada, por el bloqueo. Pero ahí tenemos educación gratuita con sus problemas que los tenemos, salud con los problemas que tenemos, gratuitos, y atendiendo una pandemia. La cultura, el deporte, el subsidio a la alimentación, no vayan a pensar que eso cae del cielo. Ese es el resultado de una política, de una estrategia, de una visión socialista de cómo gobernar a una nación. Ese es un primer elemento fundamental. El otro tema esencial es que tenemos que ir a la recuperación económica. Y la recuperación económica implica inversiones. Y estamos nosotros estimulando la inversión privada. y también estamos tratando de generar ingresos para destinarlos a ese tipo de inversión, generar ingresos para su distribución en la sociedad. Y adicionalmente tenemos una ley de endeudamiento bastante limitada porque nuestra posibilidad de obtener créditos en los mercados internacionales, financieros, como lo hace cualquier país y cualquier empresa del planeta, para nosotros eso está absolutamente prohibido, pero sin embargo tenemos algunos recursos a los cuales podamos tener acceso. Y esos recursos van a estar destinados a los servicios públicos, dos fundamentalmente, electricidad y agua. y al tema productivo. Entonces aquí tenemos que entender que sin desarrollo eléctrico no va a haber repunte productivo. Ya lo decía Lenin, el comunismo año 2017-18, el comunismo es igual al poder de los soviets más la electrificación. El poder y una base material para generar bienestar y garantizar la defensa de la revolución. Eso tiene un principio básico elemental. Sin una sólida base material y en este caso la capacidad de producir electricidad que es la energía que mueve a todo el aparato productivo hace muy difícil. Nosotros estamos concentrando buena parte de la capacidad de inversión proveniente de los créditos, es decir, del endeudamiento a esa instancia. Y aquí me quisiera detener yo un minutico, ya casi a punto de terminar, para... ¿Ah? Acá fue el micrófono. No, ese micrófono no fui yo. Para explicar lo siguiente, la diferencia enorme que existe entre un gobierno revolucionario y un hipotético gobierno de la derecha. Por supuesto que en los gobiernos de la derecha la inversión social que es la esencia de todo nuestro accionar económico, la economía al servicio de lo social, el desarrollo económico para distribuir bienestar en términos equitativos, ese principio no existe. Porque el capitalismo se nutre de la maximización de la ganancia. ¿Cuánto puedo capturar? ¿Cuánto puedo acumular en poder? Y ese poder traducirlo en mayor poder económico y político. Bien, nosotros estamos haciendo gigantescos esfuerzos para invertir en lo social y en la recuperación económica para que el pueblo pueda vivir mejor y salir de la terrible situación en la cual nos ha hundido el bloqueo imperial, las sanciones imperialistas. Miren esto, hace un año estuvimos nosotros como República a punto de obtener un crédito por 500 millones de dólares para invertirlo en el sector eléctrico. Esos recursos iban a ser financiados por la CAF, Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo hemisférico. Ahí estaban los recursos. Todas las partes se habían puesto de acuerdo. Solo faltaba la aprobación de la Asamblea Nacional y de Juanito Alemania eran recursos que iban a manejar directamente las Naciones Unidas para adquirir equipos y potenciar nuestro sistema eléctrico en función del pueblo. No se pudo obtener ese crédito. primero porque no teníamos a la Asamblea Nacional está en manos de una perversión tan terrible como la injerencia de los yanquis en nuestro país. Y en segundo lugar el interés de la derecha y el imperialismo es la destrucción del país. Aquí esto nosotros tenemos que trasladarlo a nuestro pueblo. El pueblo tiene conciencia pero eso tiene que desarrollarse cada vez más y hay pocos escenarios y debates donde esa conciencia pueda afinarse con mayor claridad y precisión que la del presupuesto porque el presupuesto es la redistribución de la riqueza es el ejercicio del poder político en su expresión más clara en su expresión ideológicamente más definida de dónde saco los ingresos para qué obtengo yo los ingresos ¿a quién voy a ir? Bien, declaraciones del constituyente Jesús Faría en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente Gracias, Julicel directamente de la Asamblea Nacional Constituyente allí se discute el presupuesto anual de la Nación 2021 veamos José Ortega Sánchez consignó ante este poder constituyente originario el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2021 considerando que el referido presupuesto de ingresos y gastos operativos procura cumplir con los objetivos del Banco Central de Venezuela en cuanto a formular instrumentos de política macroeconómica en particular de política monetaria y cambiaria articular con los órganos del Estado a efecto de propiciar condiciones para la coherencia de las acciones en la política económica fortalecer las reservas internacionales y otros activos externos contribuir con la rentabilidad financiera y sustentar la corresponsabilidad social considerando que la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2021 resulta esencial para dotar al Estado venezolano de herramientas eficaces y eficientes para la lucha contra el bloqueo económico financiero a la República Bolivariana de Venezuela así como para el logro de los objetivos plasmados en la recuperación crecimiento y prosperidad económica impulsado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros considerando que esta Asamblea Nacional Constituyente reitera su compromiso con el pueblo venezolano de fomentar las acciones necesarias en trozo de la consolidación del sueño de nuestros libros y aprobar políticas para la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo así como para garantizar nuestra soberanía e independencia nacional decreta primero aprobar en todas y cada una de sus partes el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2021 segundo comuníquese del presente decreto constituyente al presidente y más integrante de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela tercero publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 29 días del mes de octubre de 2020 año 209 de la independencia 161 de la Federación y 21 de la Revolución Bolivariana cómplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Clady del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario es todo presidente de la Cabella gracias compañero Fidel Vázquez bueno en la misma consonancia con el punto uno solicito pues que este presupuesto del Banco Central sea para el ejercicio fiscal del año 2021 sea aprobado por esta plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente las constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre queda formalmente aprobado el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2021 voy a firmarlo en nombre de ustedes queridos compañeros compañeras que queda formalmente aprobado gracias compañero secretario miren hoy desafortunadamente temprano falleció el papá del comandante rondón que está aquí con nosotros que es el compañero que tenemos en seguridad falleció en el estado en el estado Lara tuvo COVID se complicó y desafortunadamente partió hay que cuidarse esa enfermedad hay que cuidarse y el que crea que la pasó el que crea que la pasó no ya a mí me dio ay Dios mi querida yo lo dije en estos días uno queda más con más falla que un carro viejo oyeron todos los días le sale una cosa distinta todos los días entonces hay que seguir cuidándose al extremo de las medicinas que se colocan tienen un efecto sobre el organismo tienen un efecto y va va generando secuelas una de las secuelas principales que deja ya comprobado es sobre el corazón sobre el corazón se habla de más del 30% de las personas que padecen de COVID quedan con algún padecimiento posterior en el corazón una inflamación de ¿cómo es que dicen los médicos? ajá no eh tiene otro nombre se inflama el pericarditis pericarditis se inflaman las membranas del corazón y comienzan a padecer de ¿cómo se llama esto? de arritmia taquicardia etcétera etcétera entonces el que sienta algo dígalo de una vez no le dé chance no le dé chance a nadie a mí después que yo salí de todo eso que me hicieron que me pusieron como 2000 inyecciones Nicolás me mandó un agente de ozono y yo no me voy a poner esas inyecciones no más inyecciones no no ya está bien y vino el médico no pero atiéndelo para que le explique y yo fui o sea él vino a la habitación y le pregunté mire dígame una razón para que yo me ponga esa inyección hoy y él me dijo así un doctor especialista en ozono me dijo yo a ese monstruo no le doy 24 horas de ventaja así dicen los médicos eso es un monstruo porque nadie sabe hasta ahora cuáles son los efectos y las consecuencias de esa enfermedad nadie se descuide nadie se descuide les pido por favor que el que sienta algo llame al más cercano y que eso se sepa para ser atendido de manera inmediata para ser atendida de manera inmediata y así vamos procurando un abrazo cuídense mucho que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente independencia y patria socialista y de esta manera queda aprobado el presupuesto de la nación presentado por la vicepresidenta ejecutiva de la república del siglo rodríguez el presidente del banco central de venezuela un presupuesto que está centrado en la plataforma del sistema patria del sistema de misiones y grandes misiones y decía también la vicepresidenta ejecutiva de la república que defiende el modelo social venezolano priorizando las necesidades del pueblo como los servicios públicos nosotros vamos a despedir esta transmisión bien atentos en próximas emisiones para seguir informando sobre lo que ha sucedido el día de hoy acá en la asamblea nacional constituyente adelante